¿Qué pasa con el cambio climático? En realidad tenemos muchísimas amenazas, muchísimo más que antes debo decir, tanto en la agrícola como en lo pecuario, y como usted menciona, el cambio climático ha hecho que se profundicen estas amenazas. Perú, le comento, tiene años donde hay calor, digamos la temperatura se eleva a algunos grados y hay otros años donde la temperatura promedio baja a unos grados. De modo que tenemos que adaptarnos a diferentes escenarios que no le hemos tenido antes. Y allí se requiere, primero, recurso humano, el talento humano necesario para esto, y segundo, que esto tiene que ir acompañado de presupuestos y programas sostenibles. O sea, no son programas que se implementan un año y de ahí desaparecen, sino son procesos que tardan décadas en sostenerlos. Perú, por ejemplo, es libre de aftosa en el ganado y eso es importante mantenerlo. Y así quisiéramos ser libre de gripe aviar en el tema agrícola. Estamos trabajando en ello, pero los resultados se van a ver en algunos años. Y en lo agrícola, ciertamente, el clima, digamos, profundiza nuestra susceptibilidad respecto a mosca de la fruta, otras plagas en el café como la arroya, el mazorquero en el cacao. Ahora tenemos un tema con el banano. Y es importante tener gente cada vez más especializada en estos temas. Tenemos el fenómeno del niño. Antes era cada 15 años. Ahora el fenómeno está llegando cada 5, cada 6 años. Son lluvias muy potentes. Estamos hablando de que puede llover 200 milímetros por día, inclusive, en enero, en febrero, en marzo o a veces hasta abril. Las lluvias nos generan inundaciones tremendas en toda la costa o principalmente en costa central y en costa norte. Y, además, el daño a los cultivos. Por cada fenómeno del niño, tenemos cerca de 30 mil productores afectados directamente e indirectamente cerca de medio millón de productores. Lamentablemente, las soluciones no son inmediatas. Son soluciones de mediano plazo, por ejemplo, la infraestructura. Cada río tiene que tener su represa para poder regular un poco el agua que baja hacia el valle. El río tiene que estar canalizado correctamente para que no hayan desbordes. Tiene que tener derivaciones, porque no siempre es posible contener al río. Hay que derivar. Es como hacer un segundo río que me lleve el agua a otros lados. Y lo otro es ya la respuesta que hay que dar cuando se da el evento de inundaciones, de daño a los cultivos. Nosotros ya tenemos algo medianamente institucionalizado, como son los bonos a los productores afectados. O previo a la temporada de lluvias, tenemos programas de reforzamiento de los cauces. Pero sin duda, esa tarea de tener la solución integral de represa, de canalización, de derivación, de reforestación inclusive, es algo que está en proceso. Hemos avanzado con algunos ríos, pero todavía nos falta unos 7 u 8 años para culminar la solución integral a todos los ríos que son susceptibles en la costa. Es muy importante en lo previo y en lo posterior. En lo previo porque esta alianza y el ICA en general nos ayuda a capacitar el recurso humano, el talento humano. Eso es importantísimo. En segundo, el compartir experiencias al nivel ministerial, que es muy relevante. Hay experiencias comunes en los diferentes países, de los cuales hemos visto hoy y el día de ayer, importantísimo respecto a los seguros, por ejemplo, para los temas climáticos. Avances que han hecho algunos países en negociar con reaseguradoras, también es importante. Y lo otro que es lo que se viene, creo yo, lo nuevo del ICA, por ejemplo, este fondo que se quiere constituir para ayudar a los países que son afectados por los desastres, creo que va a ser una herramienta valiosa. El ICA, por ejemplo,